¡Hola queridos amigos! Bienvenidos a la cocina de Marisa. Hoy les tenemos una receta sana y fácil de hacer. Aquí les muestro los ingredientes. Para la receta de pan con palta tenemos aquí el pan de molde integral con avena, que es muy rico. También tenemos sal, tenemos pimienta, aceite de oliva, dos huevitos, ustedes pueden hacerlo con uno, es suficiente para un pan. Y palta, ya picadita, para que sea más fácil. Para la receta de la avena aquí tenemos dos leche de coco, porque aquí ya nos queda un poquito, entonces tenemos de las dos. Estas son las mismas. Un poquito de vainilla, panela granulada, canela, miel. Pero eso ya es la decisión de ustedes, si quieren no le echan. Tenemos arándanos, plátano, fresa y avena. Primero vamos a echar la leche. Ustedes pueden utilizar otro tipo de leche, también la leche entera, la leche de avena, cualquiera, cualquiera. Yo voy a echar un poquito más de leche, porque a nosotros nos gusta un aroma tan seco. Y ahorita está a fuego bajo. Aquí le vamos agregando la avena. Y lo vamos moviendo. Le echamos vainilla, un chorrito. Y como lo vean así, le echan más leche, porque se va secando. Y siguen dándole vuelta. Y mientras esto está hirviendo, le echamos unas dos cucharaditas de panela, para la cantidad. No tan llenos. Y lo van probando. Para después ya decidirán qué tan dulce le gusta. Porque igual hay fruta, hay miel. Ya, ya lo probé. Está súper bien de azúcar. Y miren, ya está listo. Solo queda emplatar y ponerle sus toppings. Toda la fruta que ustedes quieran. Ahí ya les voy a enseñar cómo decorarlo. Ahora, para decorarlo es como ustedes gusten. A mí me gusta poner varias fresitas en todo el borde. Y como les decía, pueden utilizar agua y manto, pitahaya. Pero mucho cuidado con la pitahaya. Porque ya saben que la pitahaya le regula el estómago y todo eso. O de repente, si no tiene nada que hacer durante el día, pueden hacer. Y unos platanitos. Si no les gusta algo de lo que está acá, no lo pongo. Es como ustedes quieran. Y la miel. Si es que quieren. Si no, no le pongo. Un hilito de miel. Y por último, la canela. Lo hago despacito porque ya me ha pasado y se ve. Ha salido un montón de canela. Y ahí tienen su avena con fruta nutritiva. La avena les va a llenar mucho durante el día. Así que hagan la receta. Para la receta del pan con parte y el huevo revuelto, vamos a tener aquí los dos huevitos. Le echamos un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Es a gusto. Si no les gusta, no le gusta. Y lo revuelto. Entonces, en una sartén ya previamente caliente, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para el huevo. Si ustedes gustan, pueden hacerlo con el aceite normal, pero es más salo con aceite de oliva. Dejamos que se caliente un poquitito y le ponemos los huevos. Le agregamos los huevos que ya matimos. Y lo molemos. Entonces, ahora que ya tenemos todo listo. Pero lo más trabajoso es el huevo. Ponemos la palta, la acomodamos ya como ustedes quieran. Y le ponemos el huevito encima. Ya. Y que de gusto de ustedes, si es que le ponen más. A mí me encanta la pimienta, así que yo le voy a poner aquí encima un poquito de pimienta. Y un poquito más de sal. Porque me olvide de ponerle la sal a la palta, pero ya ustedes saben que le tienen que ponerle antes de ponerle el huevo. Le tienen que poner la sal a la palta. Y listo. Y listo, chicos. Aquí tienen sus desayunos fáciles y nutritivos. Miren, acá está su paltita con su huevito. Y acá su avena con frutita. Ya saben, cualquier fruta está bien para la avena. Cae muy bien. Es muy rica. Se la recome. Como ustedes verán, amigos. Hoy me ha acompañado mi hija. Ustedes saben que este es un canal familiar. Ella es la que graba los videos, la que los edita. Y como a ella le gustan sus desayunos. ¿No? Yo le he dicho, hijita, pues ayuda. Ayuda al canal. Espero que les haya gustado este video, amigos. Espero que no sea el último, hija. Les agradezco mucho. Sigan suscribiéndose. Compartan los videos. Y nos vemos hasta un nuevo video. Gracias. Que Dios los bendiga.